Bueno, acá les vamos a explicar los suplementos que tenemos para las puntas de eje. Esto va en la C en la manito y tenemos estos suplementos que son de 22 milímetros de diámetro, 4 milímetros, en este caso es plana, sin ningún rebaje, y un agujero de 8. Tenemos la otra que tiene 22, 4 y tiene un rebaje para que no se frene el rulemán. Generalmente siempre van así, van estas dos, superior, son arandela de suplemento. Y esta lo mismo, tiene un suplemento acá, son 3 décimos, entonces se arma un paquete y la rótula puede trabajar tranquilo sin que se frene.